Recién veíamos antes de irnos a la tanda, un móvil dificilísimo, con albertario... ¿Para más difícil que los de Nicolás Cabré? No, porque Cabré sabemos que Cabré va a decir, hola, ¿qué tal? ¿qué es tu estilo? Pero para, hasta que nada, es nudo. Quiero que sepan que yo vengo en son de paz. Me encanta, me gusta. Que por eso te llamé los días que te estuve con él. Sí, yo lo conté, que lo conté. Es de la puerta del cuarto de Simona. En serio, a ver, me gusta. Yo también estoy en su... Me creo ya. Ahora, una vez que ves el móvil que viste, me encanta, repetido el móvil... Me lo guardo porque vuelvo al cuarto. Si vos sentís que pasó, ¿qué? ¿De verdad no sentís que estábamos atacando? Porque uno de los móviles me dice, ¿qué pasó? Lo que pasó fue, primero hay que acomodarlo del lunes, que yo iba a ir al móvil y todavía estoy con la voz hecha. Un móvil que se suspendió el lunes. Se suspendió el lunes porque estaba con ataques de tos, de toda esta discusión que evidentemente me afectó la parte emocional, el pecho. Y realmente, por eso hablé por teléfono, porque si hubiera tenido algún problema, no hubiera directamente hablado por teléfono con ustedes. Entonces, yo me llamó Mariano y dije, sí, está bueno salir y hablar con Viviana, lo hice. Y el martes me costaba muchísimo escucharlos. Entonces, no es que estaba enojada ni con cara de traste ni nada, sino que estaba muy concentrada porque estaba muy rota el sonido y se escuchaba muy mal. Y aparte que fui enferma, o sea, me estaba entre, había hecho un móvil también a la mañana, entre el móvil ese que ya tenía pactado y el de ustedes que también lo tenía pactado, me estaba haciendo vapor en mi casa. Salí, todavía estoy levantando esa situación que a mí realmente lo que me pasa es que me angustia mucho porque yo no estoy acostumbrada a los escándalos. Entonces, bueno, sumado a la separación y a que mis padres también están viendo toda esta situación que no les gustó nada, todo lo que se estuvo diciendo. Entonces, estaba como cuidadosa de lo que decía. Además, lo que le estaba contando Adrián, de que hay un contrato que pide la producción, Faroni, no poder contar nada de lo que pasa a puertas adentro del teatro. Entonces, tenía la presión de que estas dos chicas salían a contar situaciones que no eran reales y yo tampoco quería contar cómo había sido exactamente, que no era lo que ellas contaban, por el tema del contrato que tenía. Porque me parece que yo soy muy respetuosa de los contratos y de la producción que me... Igual ningún contrato puede limitarte, comentar algo que pasa, digamos, de las reglas de usos y costumbres. Una violencia física... No hubo violencia física, por eso no podía llegar al punto ese, porque tenía que contar todo como había sido para llegar a ese punto. No hubo, nunca hubo ningún... no hubo nada, ninguna muestra de nada. ¿El racunión que mostraba mandato? No era un racunión, era un redondel. No, lo vimos. Traeme un lápiz, que yo me lo hago en dos segundos. Era un redondel. Nosotros lo veíamos desde acá. El redondel fue que Pablo Millán la sacó de encima mío, porque se me vinieron las dos encima, la sacó de encima y se rayó el codo con una pared que estábamos en el pasillo de... Ni siquiera estábamos en su camarín. Eso no lo veíamos desde acá, ella mostraba. Pero era un redondel, ni siquiera era un racunión, nada. ¿Y ella insiste? Estuvo ayer, si Politeakis acá insistió. Victoria. Bueno, no fue lo que ellas cuentan, no fue. Sí, hubo una situación muy tensa, porque yo quise que, digamos, racionalizar una situación que era cuidado con lo que hablas en las notas, porque yo tengo una hija. Con firmeza se lo dije, nada más. Ella lo que decía, Claudia, era que ella había dicho cosas peores en otras notas o móviles, vaya a saber qué, porque no sé qué peor puede ser de todo eso, y que en realidad eso lo había sido un comentario, una nota que ni siquiera había salido, que vos alucinaste con lo que yo le he dicho, que no era tan grave. Lo que sí decía es que tenía un amigo, que vos sabías con el amigo, que le dijiste, ese es el boludo que me hace regalos, y ella se indignó de teniendo un amigo de ella. Fue al revés, fue, la situación es así, me llevaban regalos al teatro que yo no sabía de quién era, porque la persona no asomaba, ¿entendés? Entonces, un día me lo cruzo en la playa, y muy respetuosamente me viene a hablar, es una persona muy ubicada, muy respetuosa y educada, y tuve un diálogo corto, de dos, tres minutos, estaba mi hermana, había más gente ahí alrededor, y nada, le dije, no me mandes más nada. Y sí, en el momento que a mí me llegan los regalos, yo digo, puede ser que haya dicho, este boludo, se piensa que me va a conquistar mandándome regalos, porque nunca había, tampoco, tenía una situación de que alguien me mande la cantidad de cosas que me ha mandado al teatro, digo, hasta desde, o sea, puede ser, bombones y flores, que es lo que le regala a uno la familia, o una pareja, pero regalos así a mansalva, como me mandaba él, nunca me había pasado. Entonces, yo dije, no me va a conquistar mandándome regalos, porque era mi pensamiento, pero él tampoco es amigo íntimo de ella, como para salir a defender de esa manera, y en boca de ella, viste, como uno queda, puede quedar, digo, ay, le hacen regalos, se fuma uno por cena, en boca de una chica como ella, digo, es una exposición diferente, no estoy acostumbrada. Ayer lo ratificó, dijo que tenías varios admiradores, uno era el gerente de un hotel de la calle Güemes, otro de un restaurante urbano. Esas son chicas que lo único que viven exponiéndose, exponiéndola a la gente diferente, yo no me meto en la vida íntima de ellas, ni me interesa tampoco, digo, porque, es lo que yo me planteaba, digo, ¿por qué ella está tan empecinada en contar cosas de mí? ¿Soy el leitmotiv de su vida? ¿Cuándo pasó? Pero ahora me parece que el tema ya es como que concluyó, ¿no? Y seguir dándole trascendencia, seguir dándole identidad a estas dos chicas. Sí, sí, bueno, pero va a ser una situación laboral y nada más. Lo bueno es que viste sin anillos, que eso no. Viene sin anillos, me tendría que sacar este reloj que es pesado, pero... Pero no, 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 era tenerte hoy un ratito, seguramente... No, y quiero que entiendas, no te hacemos más móviles, todo es en vivo. No, todo cara a cara, yo quiero cara a cara. Yo me sentía mal con la situación, porque no podía, es difícil escuchar, son seis personas que empezás a hablar y te cortan, por ejemplo, y con un sonido que no se escucha, con mi voz que estaba dos tonos más bajos. Mi voz estaba baja y tampoco, también era como un tono más que se quedaban dormidos, pero bueno, estaba así, por lo menos fui, quise tratar de hablar lo más que podía y bueno, y aclarar que no es mala onda con vos ni nada. Una consulta. Claudia, Gabriela Mandato nos contó que ella se quedó sin trabajo porque le inventaron un romance que no se produjo con Beto César. ¿Vos qué sabes al respecto? No, no sabía nada de eso. ¿Por qué crees que se quedó sin trabajo? En realidad creo que ninguno se quedó sin trabajo, creo que los contratos eran hasta marzo para todos y se nos renovó a unos pocos porque la gira por cuestiones presupuestarias no se podía llevar a los 40 que éramos en el elenco del verano, pero está bueno destacarlo porque ahora pensamos en San Luis, en Rosario y demás, que la obra sigue igual porque se van a cubrir los lugares de la gente que no va con los que vamos, digamos que se va a hacer toda la obra tal cual está, está bueno aclararlo eso porque después quizás los productores locales se piensan que la obra va a cambiar y no va a cambiar nada, va a ser lo mismo, pero no creo que se haya dejado sin trabajo a nadie, sino que no se les pudo renovar por una cuestión lógica. Queda claro. Es una pena total, siempre me apeñé, pero bueno. Está todo bien. Gracias. Gracias por venir. A usted.